Futbaristas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube y muchas gracias a los que nos siguen también ya en Facebook, cada vez estamos creciendo más en seguidores. Y oigan, hoy les traigo un tema muy muy bueno y de sus favoritos, el Chucky Lozano, ya ves que habíamos hablado de primera, segunda, tercera y hasta cuarta oferta. ¿Qué equipos lo quieren? ¿Por qué va a salir? ¿Cuándo regresa de la lesión? Y lo más importante del video, ya le han puesto un precio, un precio mínimo, pero fijo, es decir, de ahí para arriba, no lo va a soltar el Napoli, aunque su técnico quiera o no quiera, por menos de esa cantidad. ¿Cuáles y cuáles son los dos clubes que en este momento, en el inicio del mes de marzo, quieren más al Chucky Lozano? Vamos dentro del bar con el regreso, las ofertas y el precio del Chucky Lozano. Oigan, primero que nada, gracias por estar una vez más en nuestro canal, si aún no lo has hecho, si aún no lo has hecho o eres nuevo, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, aquí me puedes seguir en todas mis redes sociales. Y vamos con Yvette y la trivia del día, así que pongan mucha, pero mucha atención. ¿Qué onda, futbolistas? ¿Cómo están? Yo muy contenta de estar en una trivia más con ustedes. La pregunta de hoy es, ¿Quién es el jugador con más títulos ganados en la Champions League? Opción A, Cristiano Ronaldo. B, Messi. C, Zinedine Zidane. Opción D, Francisco Guento. O la opción E, Clarence Seedorf. Que no se les olvide que yo los espero al final del video con la respuesta correcta, pero mientras, vamos con Santiago y con el video. Muy bien, Yvette, muchas gracias y mucha suerte a los que estén participando. Bueno, pues vamos con ese tema del Chucky Lozano. El derbi de Madrid abrió los ojos de muchos, de muchos malos momentos del Madrid y del Barcelona, para una liga que parece, parece, se estará llevando el Atlético. Pero, ¿Por qué digo esto con el Chucky Lozano? Bueno, los rendimientos de gente como Correa y el hartazgo de la afición del Atlético con Joao Félix, porque este funcione, ya tiene a muchos, muchos muy desesperados. ¿Y por qué hago este ejercicio? ¿Se imaginan al Chucky Lozano en el Atlético de Madrid por encima de Correa o del propio Joao Félix? Yo también. Bueno, pues en Napoli ya había dicho semanas atrás, que había confirmado los medios de comunicación más reconocidos en Italia, que el Chucky está puesto en venta. Así es, está transferible junto a dos compañeros del equipo, entre ellos Caledou Colibali. ¿Por qué? Simplemente para sortear la crisis que el equipo italiano está teniendo. Y no solamente en Napoli, muchos equipos en Italia, en el mundo. En general, con esta pandemia, esta crisis económica, lo que quieren hacer es vender, y equipos como el Napoli es vender y no comprar, o vender caro y comprar barato, como ustedes quieran. Han aprovechado el momento del mexicano, que ya lleva 13 anotaciones, 4 asistencias en 32 juegos disputados solamente en esta temporada, olvidando por completo cómo lo trató Gattuso el año pasado, que estuvo condenado a la banca y que no jugaba aún, y cuando había 5 cambios, estuvo completamente en la banca, no disfrutó el campeonato de la Copa Italia y todo lo demás ya lo sabe. Pues resulta que hay dos buenas noticias para el Chucky, o una buena y una mala, según seas muy exigente o no. Pero antes de eso, te quiero contar rápidamente, rápidamente cómo es esta aplicación. Te recuerdo que hoy más que nunca es importante quedarnos en casa, y ya tengo, ya contamos con nuestro código de RAPI. Baja esta aplicación, pon el código del canal FUTBAR, y te lleva todo hasta la puerta de tu casa. Disfruta de todo, farmacias, tiendas de conveniencia, restaurantes, supermercados, RAPI favores y todo. Y qué es lo mejor de todo esto al ingresar el código FUTBAR, es que puedes jugar a la ruleta y participar por hasta 2 mil pesos en premios. Si usas otra aplicación de comida y de envíos, bájate RAPI ya, usa mi código FUTBAR, y empieza a disfrutar del dinero muy rápido, y sobre todo, como nos gusta, totalmente gratis. Baja RAPI y regresamos con la información. Bueno, pues siguiendo con esas dos cosas, es una para el Chucky Lozano, que el precio que fijaron ya es oficial y serán 35 millones de euros como mínimo. Como mínimo 35 millones de euros. A mí se me hace muy poco la verdad, ¿por qué? Porque el Napoli lo compró por 42 millones de euros más variables, que llegó casi a los 50, y que lo hicieron en ese momento y lo hacen hasta hoy en nuestros tiempos, el jugador mexicano más caro de la historia en una transferencia. Y la otra noticia es que el Atlético de Madrid está interesado por segunda ocasión en el mexicano, porque ya habían preguntado una vez. Además, suenan más fuerte que los otros que mencioné en los anteriores videos que te voy a dejar al final, el Manchester United y el Arsenal. ¿Podría jugar bien el Chucky en Inglaterra o sigue habiendo la gente que pone aquí abajo en los comentarios que está súper infra sobrevalorado? ¿Creen que es mejor que Joao Félix o que Correa y que pueda jugar en el Atlético de Madrid? Déjalo aquí en los comentarios. Por cierto, el Chucky se ha perdido el juego contra el Granada en la Europa League en la ida, contra el Atalanta, donde también perdió el Napoli, contra el Granada en la Vuelta, donde ya los eliminaron por 2 por 1, contra el Benevento, que es otro que ganó, contra el Sassuolo, que empataron 3 por 3, y finalmente contra el Bolonia el 7 de marzo, que fue el último encuentro. Y al parecer ya se acabaron los juegos sin el Chucky, y eso lo agradece mucho el Napoli y Gennaro Gattuso. ¿Por qué? Porque ya está haciendo trabajo diferenciado, no con sus compañeros, pero sí con otro entrenador a un lado, y regresaría ante el Milán, nada más y nada menos que contra este equipo que está peleando en lo alto, el próximo 14 de marzo. Esta información va a seguir fluyendo, así que no olvides estar suscrito a nuestro canal. Ahorita te voy a decir cómo. Primero vamos con la respuesta de la tri. Amigos, estoy de regreso y les traigo la respuesta a la trivia de hoy. La pregunta del día fue, ¿Quién es el jugador con más títulos ganados en la Champions League? Opción A, Cristiano Ronaldo. B, Messi. C, Zinedine Zidane. Opción D, Francisco Gento. O la opción E, Clarence Seedorf. Y la respuesta correcta, futbolistas, es la opción D, Francisco Gento. En Palmarés, es Paco Gento quien más veces se ha proclamado vencedor con 6 títulos como jugador. Y Carla Scalotti, Bob Pasley y Zinedine Zidane con 3 como entrenadores. Gento y Paolo Malini son los que más finales han disputado con 8 cada uno. Muchísimas felicidades a todos los futbolistas que tuvieron la respuesta correcta. Que no se les olvide también que yo los espero en mi canal que se llama Foodbites, también con contenido para los amantes del fútbol. Yo soy Ivette Flárez y los veo en el siguiente video. Muchas gracias y muchas felicidades a los que acertaron. Vamos a ir subiendo de nivel esas trivias. Por supuesto, no olvides visitar el canal de Ivette que se llama Foodbites, así se lo vas a poner en YouTube. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones. En este usuario me encuentras en todas mis redes sociales. Muchas gracias. Los últimos videos del chuki de los mexicanos en Europa más virales te los dejo aquí. Muchas gracias. Soy Santiago Mayo. Hasta la próxima Fuera del Mar.